Quiero en primer lugar felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por esta publicación maravillosa que nos ofrece al país entero por los 80 años de elecciones presidenciales en el Perú. Es un material en el cual nos muestra una investigación exhaustiva de todos los procesos de elección que hemos vivido en nuestro país. Creemos además que es un material valiosísimo para todas las escuelas tanto públicas como privadas porque creemos que todo el país debe conocer la historia y cómo no empezar desde los colegios, desde las casas de cómo han sido estos procesos democráticos que hemos vivido durante estos 80 años.